El director general del Servicio Integrado de Seguridad EQ911 y presidente del COE Nacional, Ingeniero Juan Zapata, visitó la ciudad de Cuenca para la firma de un convenio de cooperación interinstitucional con el Consejo de Seguridad Ciudadana de la capital Azuaya. Conozcamos más detalles sobre esta visita. Este convenio de cooperación interinstitucional facilita la conectividad entre ambas instituciones de seguridad. Mediante la instalación de una consola del EQ911 en la sala de monitoreo del Consejo de Seguridad Ciudadana, se pueden generar fichas sobre alertas y emergencias. Además, se integraron 441 cámaras de videovigilancia de ambas entidades en una sola plataforma. Tenemos mejores niveles de respuesta, tenemos mejor videovigilancia, tenemos mejores temas preventivos y también temas disuasivos. Como ya lo decía el alcalde, esto nos permite mejorar la operatividad en toda la ciudad y por supuesto mejorar también nuestra capacidad de respuesta como 911, que es notándonos tanto de lado a lado en cuanto a la capacidad de estipular con las demás instituciones y también por supuesto en el caso de poder determinar pruebas y pericias judiciales, también la garantiza. Las cámaras del ECU y las cámaras del Consejo de Seguridad Ciudadana están alrededor de 400 cámaras en la ciudad. Esto nos da un número de intervención por habitante en cámaras el mayor del país. De hecho nosotros por cada mil habitantes tenemos alrededor de 0.6 cámaras, lo que nos quiere decir que la cobertura es bastante importante. Permite tener una red mucho más amplia, no solamente en la parte urbana, sino en la parte rural, en la cual nos permite llegar, como digo, de una manera mucho más envera y esperemos cada vez más eficientemente. Se efectuó una campaña de comunicación interna sobre el esquema gubernamental de seguridad de la información impulsada por la Dirección Nacional Regulatorio en Emergencias. La seguridad consiste en un estado de bienestar, es la ausencia de riesgo por la confianza que existe en alguien o algo. Para reducir el riesgo ante amenazas que puedan afectar la información a tu cargo, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Ten cuidado con tu celular, la portátil o documentos físicos pueden contener información sensible tanto personal como institucional. Siempre que te levantes de tu escritorio, procura dejar bloqueado el computador con una contraseña segura. No divulgues tus datos o credenciales. Si requieres solución a algún inconveniente de una herramienta que usas, repórtalo exclusivamente al administrador del sistema. Si detectas incidentes respecto del incumplimiento a estas recomendaciones, repórtalo a la cuenta oficial alerta.exi.eq911.gov.es. Hay que tomar en cuenta que la seguridad siempre busca la gestión de riesgos. Esto quiere decir que se tenga siempre una forma de evitar o prevenir y que se pueda realizar ciertas acciones para combatir esas situaciones de la mejor forma. Damos a conocer las actividades realizadas en el Centro Operativo Local Bavaoio con jurisdicción en las provincias de Los Ríos y Bolívar. Presidenta, bienvenida al Ejecutivo de la Junta. El Jefe Operativo Economista, Patricio Márquez, recibió a la Presidenta Nacional del CNE, Diana Tamayín, quien participó de la Mesa de Seguridad, en donde se analizaron los lugares que serán recintos electorales en la segunda vuelta y la operatividad de los puntos de videovigilancia en dichos lugares. En Cuenca se aplicaron las primeras dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para el personal del Centro Zonal EQ911 Austro e instituciones articuladas. Por otro lado, en el Cantón La Troncal se llevó a cabo la Mesa de Seguridad Provincial en la que participaron la Gobernación del Cañar, Prefectura, Ministerio de Gobierno, EQ911, Fiscalía y Policía Nacional. Durante esta semana, el Teniente Coronel Jorge Núñez, Jefe Operativo del Centro Local EQ911 Macas, junto al Personal de Operaciones Jurídico y Tecnología, mantuvieron una reunión de trabajo con el Alcalde del Cantón San Juan Bosco, con el fin de coordinar acciones y motivar la firma del Convenio Interinstitucional que permitirá fortalecer el sistema de videovigilancia en el Cantón. El Jefe Surrogante, Ingeniero Freddy Acero, asistió al COE Cantonal de Montúfar para dar a conocer la coordinación del EQ911 Tulcán ante las inundaciones y acudió a uno de los lugares afectados por el temporal invernal. Por otro lado, el Jefe Local Ingeniero Alex Estupiñán participó en el COE Provincial, Cantonal y Mesa de Seguridad para analizar temas de seguridad y afectaciones por el invierno en Esmeraldas. El Coronel Edison Ramos representó al EQ911 Unibarra en el lanzamiento de los comités de seguridad organizados por la Gobernación de Inbabura en la Parroquia San Roque. El Jefe Local Encargado, Magíster Carlos Ramírez, estuvo presente en el Taller de Nudos Críticos de Atención Prehospitalaria, con personal de la Zona 1 de Salud para evaluar acciones e implementar estrategias para fortalecer la atención de gestión sanitaria. El personal del EQ911 visitó las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales. Veamos el siguiente video. Con la intención de aprender asuntos relacionados a derechos humanos y defensa personal, los servidores públicos del EQ911 Machala visitaron las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales GOE, en donde pudieron aprender destrezas para el manejo básico de explosivos, defensa personal y ejercitamiento físico y mental. La coordinadora zonal, Viviana González, encabezó el equipo para motivarlo durante el taller. El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 Puerto Viejo recibió la condecoración San Gregorio de Puerto Viejo, en el grado al mérito comunitario por parte del Gobierno Autónomo y Centralizado del Cantón, esto en el marco de los 486 años de fundación de la capital manavista. La coordinadora zonal 4, Carmen Macías, participó en la Mesa de Seguridad Electoral convocada por el Consejo Nacional Electoral, con el objetivo de coordinar acciones interinstitucionales en el proceso electoral de la segunda vuelta. En el EQ911 Santo Domingo, se desarrolló la Mesa Provincial de Movilidad Humana, liderada por la Coordinación Zonal 4 de la Cancillería, en la que participó Juan Suárez Cerón, jefe del Centro Operativo Local, a fin de coordinar acciones con el Ejecutivo Desconcentrado, para dar solución a la problemática presentada en materia migratoria.